Un abrazo fuerte ruido ahí ¿Qué pasa, papiña? Me gustaría que dieras un fuerte ruido y el sin ley Yo sé que el encante probablemente ha más fuerte Un fuerte ruido y el sin ley Ahí está el encante, ¿ok? Dice Cuando desfibra me tomo el trío Como un kilo de plomo de osmeo Me escovan un par de traseros No le vas a contar a un transmisor de navio No te esquivar ni te tromacío Yo trafico las pastillas de teo Tengo con el burro de ángel de un joven que habla de preo Yo creo que Me destruyo cuando creo Yo creo que Me voy con puta multa, es un revanoteo No seas tío Sando la suerte te testeo Después, pues más, contrastos Tengo con el perro, mi amor, pala, pico, bello, no se cae Bajo porque suena bajo, lejos con bajo ¿De cuál es? A lo mejor te sonas de acuerdo O la rica y esta negra Reventando en tu forma Bondeo Veando otra bandera en el dombo Somos pie Si voy con Bloody Records La formo pie No te rato somos él Desde el clave Domina el cielo, ¿sabes? Por el libro está buscando sus llaves No te compares con mi conjuro No valen naves espaciales Copy clásico Ya ves Chiquita es clásico y está tristo buscando sus partes Tiempo que le truco ya de partes a partes Compartes con tus pegas A fieles con temas y demás temas Agarrar el vino con sus temas No se respira ni un segundo de paz Hambre buena, festina, sin la bebida, se absenta Espire la paz No haces la concienda Plast Enfro de mierda Plast Que caes lleno Cuando es una mi familia es como a fumarera y una sartén Eliotar en ruedas Encima Corre de mi desilaje Tengo distancia Que mi latencia Que mi latencia Y la familia va a antes, yo creo Y yo, y yo, y yo, y yo La familia va a antes, yo creo Aliga que nos vemos cuando el tercero dice ¡Sí! ¡Sí! La familia va a antes, yo creo Que pa, que pa, que pa, que pa, la familia va antes, yo quiero Y ahora no desplante, super mal, no quiero, 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 quiero Muchísimas gracias, familia Mucho ruido para mi gente de la cresta negra y todos los que estéis aquí esta noche ¡Vamos de noche!